Que tal amigos como están, el día de hoy les quería hablar un poco sobre Jack Hanma y mencionar como le iría ante Pitle y sin más que decir comencemos con el vídeo. Como todos sabemos, Jack Hanma y Pitle tuvieron un encuentro en el pasado, donde nuestro querido Cyborg fue totalmente superado, sin embargo actualmente ha aumentado increíblemente de nivel, sin embargo este aumento le sería suficiente para superar al hombre primitivo, y al menos en mi opinión considero que no, ya que si bien él ha tenido un increíble entrenamiento que le ha ayudado a crecer como guerrero, aún le falta algo de camino, ya que si bien considero que actualmente el mordisco de Jack, es más fuerte que el de Pitle, la fuerza velocidad y resistencia del hombre primitivo sigue siendo superior, ya que hemos visto como ni los cortes de Musashi Miyamoto fueron capaces de dañarlo gravemente, mientras que por otro lado, Jack fue gravemente herido por Motove, incluso dejándolo incapacitado para pelear, y si bien desde ese momento hasta la actualidad ha aumentado su nivel, no creo que el aumento sea tan drástico como para poder soportar ataques como los cortes de Musashi o los mordiscos de Pitle, por lo tanto si bien considero que Jack, está cerca del poder de Pitle, aún le queda algo de camino para alcanzarlo, pero ahora dime, ¿crees que Jack ya alcanzó a Pitle, o por el contrario aún le queda un largo camino para alcanzarlo? deja tu respuesta en los comentarios, gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like, y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.